Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca íbamos a presentar a nuestro invitado con nosotros está el señor Tamboleo. Buenas noches, don Rubén, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, encantado de estar aquí por siempre. No está en otros programas, ¿qué opinión tiene con la que pasa con la ADANA, con la gestión de la ADANA? Ah, bueno, la gestión de la ADANA evidentemente es un fracaso del Estado. No sé quién podrá decir otra cosa en distintas fases. Entonces, una en la alerta, pero luego una vez que se ha producido este siniestro suceso en toda la gestión posterior, en toda la gestión posterior de todo el mundo. O sea, ¿cómo han podido abandonar ahí a nuestra gente de esa manera? Y decir esas cosas increíbles de que si tenían que dar la orden, que si tenían que pedir ayuda que la pidan, que si, en fin, es todo. Mi solidaridad para, mis condolencias para quien ha perdido a alguien, es terrible. Y además nos están ocultando las cifras, cosa que no se puede decir. Pero sobre todo luego también, pues, mi cariño y para nuestra gente, nuestra solidaridad. Y ahora que una vez que ya ha pasado algo de tiempo y que ya se ha hecho algo de limpieza, que todavía queda mucho trabajo, desde luego las responsabilidades, que ojalá que las asuman. Pues ahí tenemos las palabras del señor Tamborio. Pero hoy en el Parlamento de Madrid, la Asamblea de Madrid, ha llegado Begoña Gómez. No imputada por un delito, sino por cuatro delitos. Y ha metido la pata. Primero diciendo que se dedica a la educación desde hace 25 años con un título de Padulitos. Porque ella no tiene titulación para dedicarse a la educación. Y luego con el RQR, con la, bueno, con esta babosidad que se llama lo del fango, que si es mentira todo, que si es la ultraderecha que está detrás de las... No, no, no es la ultraderecha. Es un juez, el juzgado en primera instancia, es ya en la Audiencia Provincial de Madrid y es también el Tribunal Superior de Justicia que ha dicho que se investigue, Begoña. O sea, está diciendo que eso es el fango y también la ultraderecha. Todo lo que no sea que esté a favor de Sánchez es la ultraderecha. Lo tendremos que aceptar como animal de compañía. Vamos a ver el siguiente vídeo, amigos, que relata lo que ha pasado hoy en la Asamblea de Madrid. Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar en su intervención en la Comisión de Investigación Abierta en la Asamblea de Madrid para aclarar si hubo trato de favor con ella en la Universidad Complutense. Y aconsejada por mi letrado, me voy a acoger a mi derecho a no responder a sus preguntas. Explicando de manera breve su trayectoria. Una vida profesional, labrada con mucho esfuerzo y con plena dedicación, como una más, como hacemos millones de mujeres cada día en nuestro país. Criticando que se deba a un objetivo político. Porque todo esto tiene un objetivo político evidente. Y lanzando un mensaje claro. Más pronto que tarde, la verdad pondrá las cosas en su sitio. Begoña Gómez ha sido la primera persona en comparecer en la Cámara en el marco de esta comisión, impulsada en junio por el PP, en el marco de una gran expectación mediática e inmersa en pleno procedimiento judicial por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Pues es increíble. Una mujer con mucho esfuerzo, con un padre que era millonario, que era dueño de 17 saunas entre gays y no gays. El señor Negri decía, una de las madame de allí o una de las señoras, que esta señora era la contable. La verdad que con mucho esfuerzo, sí, con el esfuerzo de utilizar el cuerpo, el beneficio del cuerpo de personas que se dedicaban a la prostitución. Y luego, con mucho esfuerzo, te nombraron catedrática, porque claro, terminaste la carrera, hiciste el doctorado y luego te nombraron catedrática. No, eso no lo hiciste. Ganó tu maldito las elecciones, o dio un golpe de mano para entrar en el poder y lo que hiciste es llamar a Goyache para que te preparara una catedra ad hoc, con una titulación que ni siquiera tus alumnos tenían 20 veces más titulación que tú. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi. ¿Cómo está usted? A ver si nos suben el volumen. ¿Me escucháis ahora? Ahora, 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 ahora. ¿Estaba usted muteado? No, me había automuteado, porque como estaba en espera, digo, y estaba estornudando, digo, para no molestaros. Bueno, esas son cosas que pasan. Señor Fidalgo, hoy un espectáculo dantesco, ver a la mujer del presidente del gobierno de España, pues callada, con un silencio culpable, ante el relato de los diputados del Partido Popular. Sí, el tema es que es una cosa curiosa. O sea, esta situación, este escándalo, que, insisto, penalmente, no sé si tendrá recorrido o no, pero que moralmente es terrible y que cualquier país que se respetara un poco a sí mismo habría significado la caída del gobierno, no deja de ser un caso menor si lo comparamos con todo lo que le ha pasado a Sánchez. Claro, si lo comparamos con el Tito Berni, lo comparamos con Coldos, con Aldamas, con los estados de alarma, con todo lo que ha pasado, esto parece una cuestión menor, pero no es una cuestión menor, porque es terrible la imagen que está dando la presidenta del gobierno de España. Esa señora tenía unas cátedras para las que no estaba cualificada, porque, como bien se ha dicho, posiblemente no se podría haber matriculado en el máster en el cual ella era la catedrática, porque por no tener la titulación necesaria. Y ese escándalo, esa cara que ha tenido ella para no contestar a los diputados, sino básicamente estar callada e incluso reivindicarse como mujer, como si no hubiera millones de mujeres bien preparadas, que han trabajado, que han estudiado, que sí que tienen la formación necesaria para dar clases, y ella se ha puesto en el mismo saco, como si fuera una persecución contra las mujeres. No, es una persecución, no, es una denuncia de un caso que te afecta a ti, porque se demuestra, o muchos pensamos, hasta que se pruebe, que el presidente del gobierno y su mujer han abusado de su cargo. De momento es presunción y es nuestra opinión, pero lo tenemos muy dentro de nosotros porque es lo que Sánchez nos transmite y Begoña nos transmite. Una cosa muy importante es lo que ha dicho Begoña, vamos a leer la siguiente noticia, dice Begoña Gómez se presenta como una gran profesional víctima de los bulos en la Asamblea de Madrid. Bueno, esta señora, ¿qué es el concepto que tiene por bulos? Porque, hombre, tiene un referente en su marido que decía que era doctor y no hizo el doctorado, ella, que decía que era catedrática y no tiene ni el parulitos, y para bulos la fábrica de intoxicación que es Moncloa S.A., ¿no? Mira, si no fuera porque esta pareja son los que gobiernan España, sería divertido, porque reconoce, como personajes de una comedia o de una intriga política, una serie de intriga política, serían tan patéticos que daría esta risa. Pero el problema es que gobiernan a España y gobiernan a España básicamente porque lo peor de la política española, Junts, Bildus, PDV, Esquerras, les han puesto ahí y les han puesto ahí porque como saben que estos dos personajes, sin ellos, sin todos estos micropartidos que hoy en España no serían nada, le pueden sacar lo que quieran. Esa es la tragedia de nuestro país. Que Begoña Sánchez saque catedrática sin poder ser alumna es trágico. Que Pedro Sánchez, el de los bulos, sea presidente del gobierno es trágico, pero lo que es peor es que estos dos están allí porque lo peor de la política española ha decidido que esté. Ese es nuestro problema. Tenemos que conseguir que ni Junts, ni PNV, ni Esquerras, ni Bildus puedan poner a personajes como este en la Moncloa. Eso es lo que tenemos que conseguir entre todos los españoles porque lo de hoy es un capítulo más de los muchos que nos espera por venir en los próximos meses mientras Sánchez esté en Moncloa. Y ya para terminar, ¿cree usted que es medio normal que le den permiso para irse de viaje que le cambien la citación del día 18? Yo estoy convencido que si eso le pasa a usted o me pasa a mí, el juez nos dice cómo tú te vienes aquí a declarar que te vas a ir de viaje con tu esposo porque insisto, el que tiene que ir de viaje no es ella porque ella si tuviera que ir de viaje por un tema profesional muy importante tendría una justificación. Es él el presidente del gobierno. Es él el que tiene que ir. Y el juez se ha arrugado. Yo sinceramente creo que es un error porque está demostrando que no todos somos iguales ante la ley porque ni a usted ni a mí ni a la mayoría de la audiencia del distrito ni a los que están en la mesa un juez le permitiría que se fueran con su pareja porque su pareja se tiene que ir a extranjero. No, señor. Es indignante y es una vergüenza. Y el juez peinado ha hecho muchas cosas buenas pero esto me parece terrible. Pues muchísimas gracias don Sergi por estar con nosotros aquí en el Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Abrazo y seguimos. Y es que amigos lo de hoy ha sido pues eso un circo que es lo que decía Goyache el rector confirma que en la Complutense solo había una catedrática sin licenciatura Begoña Gómez. Vamos a escucharlo. Goyache ¿cuántas catedras extraordinarias hay en la Complutense en estos momentos o el año pasado? Me da igual. 54 entre el 53 y el 54 pero no lo recuerdo exactamente bien. Yo creo que en mi mandato hemos activado 70 y tantas en los cinco años que llevo de retor cinco años y medio. Y recuerda o sabe si hay algún director de esas cátedras de esas 54 cátedras extraordinarias de la Complutense que tenga este perfil como de la Begoña de la señora perdón Begoña Gómez es decir que no tiene titulación superior ni es personal docente ni paz ni tiene vinculación permanente con la Complutense en estos momentos hasta donde yo sé no no hay ningún perfil o no lo sabe no hasta donde yo sé no hay ningún perfil sin mirar a la señora Pues claro que no hay ningún perfil ¿Cómo va una persona a dirigir una cátedra con un título de parulito señor Vera? ¿Cómo es posible eso? No bueno es que yo creo que en fin luego para decir en esa declaración que por otra parte me parece bien que diga algo porque ¿cuánto tiempo ha pasado desde que comenzó todo este escándalo? Pues ha pasado ya dos meses tres meses por lo menos o más y no ha dicho absolutamente nada o sea algo bueno la primera vez que dice algo pero claro si dices no es como cualquier mujer no a ver como cualquier mujer cualquier mujer no va primero no la atiende el rector segundo si le pide una cátedra el rector no le da una cátedra a cualquier mujer no no esto no es así a ella le han dado una cátedra porque es la esposa del presidente del gobierno ya está y es una cátedra que no la tienen que haber dado porque esta es otra historia otra cosa que pasa con las cátedras estas llamadas extraordinarias que son todas falsas son cátedras que en realidad lo que hacen es en fin organizar algo para conseguir ingresos que es de lo que se trataba en este caso y esto lo ha utilizado lo tenían que llamar pues otra cosa no sé tampoco digo que le vayan a llamar chiringuito bueno no le llame usted chiringuito pero le llame con el pomposo nombre de cátedra porque en realidad no es cátedra tendría que ser un catedrático y en este caso es que ni siquiera tenía una licenciatura caramba que esto es una cosa básica si ahora le das a cualquier tecla y te sale la información de cualquier persona de usted de mí del otro con pelos y señales y resulta que no llegaron a mirar si tenía licenciatura o no que es una cosa básica lo mínimo pues algo mirarían porque si no le hubieran dado la dirección que la dirección del todo no se la dieron porque se dieron cuenta de que no tenía la licenciatura al final le dieron la codirección en fin todo es todo es bueno la comparecencia como usted dice ha sido para no perdérsela primero por la cara que ponía todo el tiempo que estaba muy bien entrenada es verdad porque estaba todo el rato como tomando nota para pasar desapercibida pero se le ha visto un poco pues todo lo que tenía que tragarse porque tanto la portavoz del PP como la de Vox la han hecho bastante bien si no ha tenido que ver con los del Senado con los cuñados del Senado no ha tenido nada que ver estaba muy bien trabajado que esto es lo único que se le puede pedir a alguien que está en una comisión parlamentaria oiga usted se estudia este asunto bien y hace bien su trabajo porque le han preguntado absolutamente por todo lo que tienen que preguntarle y ella no ha respondido a nada y también es duro tener que estar ahí y tragarte absolutamente nada y que no puedes decir nada de nada porque en todas las cosas es lógico también si estás en un procedimiento judicial pues al final cualquier abogado no solamente este abogado que en ese caso pues le ha hecho yo creo que cometer muchos errores desde el primer momento pero cualquier abogado te dice que en fin que tienes que hablar ante el juez en este caso pero bueno no hemos sabido nada nuevo más que esta declaración de un minuto si es que ha sido un minuto en donde efectivamente pues tampoco hemos sabido nada nuevo porque lo que hemos sabido pero no cree que aquí ha sido retratada ante la opinión pública que es muy importante bueno yo creo que el retrato ya se lo venía haciendo desde el primer momento cuando no dices nada en el juzgado absolutamente nada falta de transparencia cuando lo que haces es criminalizar a toda la gente que está sacando información cuando lo que haces es poner una denuncia contra el juez que al final que van a seguir usted comentaba antes ahora el hecho de que el juez al final resulta que la ha dejado ir a Brasil yo creo que el juez ha hecho bien porque solo faltaba que la victimicemos más para que todo el universo mediático que la apoyan lleguen a decir bueno si es que claro todos los que van a la reunión de Brasil que son jefes de estado o de gobierno llevan a sus esposas no pasa nada tendrá que comparecer dentro de 15 días pues que comparezca y no pasa nada porque si no la estamos victimizando y solo faltaba eso no, no no hay ninguna me parece que el juez lo ha hecho muy bien una vez más el juez lo está haciendo muy bien y le han dado la razón en las demandas que hay contra él y ahora tiene toda la razón del mundo para seguir con su investigación no ya solamente con los dos primeros delitos sino con los que se han sumado y bueno pues efectivamente se ha retratado sí pero ya se venía retratando desde el primer momento cuando no quieres decir absolutamente nada porque si tú tienes las cosas muy claras y esto hemos dicho más de una vez oye cuando te preguntan respondes y explicas todo y ya está ahora si no quieres responder absolutamente nada pues es que al final la gente va a sacar la conclusión y lo peor es que la va a sacar el juez el silencio culpable de que usted el silencio pues también tiene un significado por mucho que usted diga que no tiene significado sí que lo tiene el que calla otorga se ha dicho siempre exactamente señor Tambuleo bueno el interrogatorio que ha hecho el Partido Popular lo ha hecho una profesora que además se le nota que sabe de lo que habla entonces es muy importante que al final responda o no responda esta señora pues que ante la opinión pública efectivamente ante la sociedad madrileña que es quien financia la Universidad Complutense de Madrid porque la Universidad Complutense de Madrid su financiación depende de la Comunidad de Madrid y además en un contexto por cierto en el que esa sí que es la única pega que puedo sacar a todo lo que ha sucedido hoy en un contexto en el que se está debatiendo precisamente la ley de Universidades Públicas de Madrid y en el que las Universidades Públicas de Madrid estamos infra financiadas pues es muy importante que se investigue y que se llame a quien se tenga que llamar cuando determinadas actuaciones dentro del marco de la Universidad más importante la Universidad pública más importante de Madrid todavía el número de alumnos simplemente el número de alumnos ha estado haciendo unas actuaciones como mínimo cuestionables como mínimo cuestionables entonces el órgano de representación política de la sociedad madrileña es la Asamblea de Madrid y en la Asamblea de Madrid ha habido una comisión de investigación está habiendo una comisión de investigación en la que una profesora experta en la materia está preguntando a los comparecientes y otros miembros también pero con preguntas quizá menos interesantes o con perfiles menos adecuados que está preguntando sobre actuaciones más que cuestionables en un contexto en el que en las universidades públicas de Madrid estamos sufriendo y así hay que decirlo y de las que además no se habla entonces que se aplique transparencia y que se intente averiguar si ha sucedido o no un aprovechamiento de las infraestructuras de la marca de otro profesorado de la potencialidad de llamar a estudiantado en una de las universidades públicas más importantes de toda España pero que financiamos desde que financia la sociedad madrileña pues esta comisión de investigación a mí sí me parece muy importante y las preguntas que ha habido esta mañana muy pertinentes luego ojalá siga el debate sobre el presente y el futuro de la universidad pública de Madrid pues amigos vamos a seguir con el debate porque mientras que Sánchez tardó tres días en mandar el ejército en activar la policía todos los recursos ojo que ha blindado la asamblea de Madrid dice Pedro Sánchez brinda con policía a la asamblea de Madrid para la llegada de Begoña Gómez vamos a ver una foto amigos de nuestro compañero de OK Diario como miren como lo han blindado estaba todo lleno de policías el séptimo de caballería el general Cáster estaban ahí todos eso sigue si cae una dana que destroza 85 municipios de la provincia de Valencia ahí que vengan a pedirme ayuda pero si va su mujer vamos ni el marajá de Capultala esto no lo habrá pedido que sepamos perdón el presidente de la asamblea de Madrid que sepamos esto no lo ha pedido el señor Osorio esto es cosecha propia de Moncloa es cosecha propia duda aclarada si si declarar el estado de emergencia nacional esto me lo tienen que pedir y ya veréis si lo concedo ahora para salvar al Deo para salvar a la persona que tiene él al frente de la policía para que le controle la policía y la lleve en el sentido que considera el señor Marlaska ahí sí que no había ningún problema en decir que es por el estado de emergencia nacional oiga pero no habíamos dicho que no había estado de emergencia nacional y cuando cuando se va a producir un estado de emergencia nacional que tiene no sé cuando nos invadan los marcianos cuando se tiene que hundir España para que sea un estado de emergencia nacional esto era un estado de emergencia nacional en cualquier sitio en cualquier país el gobierno del estado si es que hay estado aquí hay estado aquí hay estado lo que pasa es que hay un gobierno del estado que no ejerce como tal y esto es una pena tremenda porque ya lo hemos dicho antes a ver qué comunidad autónoma está preparada para hacer frente a una tragedia a una catástrofe de estas dimensiones ninguna porque tú no tienes en el caso de Valencia todavía si quieres en Cataluña tienen policía autónoma que tampoco hubiera podido hacer demasiado pero el ejército que es fundamental la UME que es fundamental todo eso es eso quien lo controla y quien tiene que decir que tiene que empezar a funcionar es el jefe de gobierno ya es el ministro Marlaska que es el que tenía porque es el que tiene la potestad y así se dice en la legislación es el que puede declarar el estado de emergencia nacional entonces se pone a ir al frente y entonces resulta que te critican y hoy en vez de ir el señor ministro de administraciones públicas a declarar al Congreso hubiera tenido que ir Marlaska bueno pero para eso se es ministro efectivamente y sobre todo el interior el interior que es el interior de España no es el interior de Francia si es el ministro del interior y hay una catástrofe en el interior de España pues ustedes tienen que poner al frente pero no una vez más el señor Marlaska nos ha dado una lección de cómo no se debe desempeñar un ministro del gobierno de España a Marlaska lo único que le gusta es pegar a los viejecitos a las mujeres y a los niños mandar a los marlascones para pegar a los viejecitos a las mujeres y a los niños ahí en Cerrad vamos a continuar amigos porque dice la siguiente noticia la interventora de la Complutense no ha visto nunca una contratación como la de Begoña Gómez a ver si pone la noticia en portada donde la interventora dice abiertamente que esto nunca se ha visto en la Complutense es que nunca han contratado a nadie con las características de Begoña Gómez para dirigir una cátedra señor estambuleo ¿por qué usted no le dan una cátedra que tiene más formación que Begoña Gómez? porque no tengo el dinero que ha conseguido movilizar Begoña Gómez si no muy probablemente también podría tener una cátedra con la diferencia notable claro de que yo sí que tengo algunos títulos académicos del sistema público pero usted universitario madrileño claro usted como profesor que lleva toda la vida estudiando hace su carrera tiene su titulación universitaria no sé si tiene el doctorado oficial tiene un doctorado no como el de Sánchez claro pero claro ve que viene aquí esta señora sin ningún tipo de titulación y la ponen de catedrática eso como sienta al profesorado de las universidades públicas que venga esta señora a hacer una cátedra que además luego se apropia de un software que luego además consigue dinero de todo que utiliza a su marido para que le den la cátedra que se reúne en Moncloa ¿a ustedes no les frustra esto? Bueno no es ya una cuestión precisamente del profesorado en general sino quienes precisamente desde el Partido Socialista llevan todavía diciendo que defienden la universidad pública pues ya estamos viendo con esto que es la defensa de la universidad pública que han hecho porque efectivamente y hay ahora una clara competencia y hay un modelo incipiente de universidades privadas pues esta señora tiene una titulación vamos a llamarla así que no ha pasado por el sistema legal reglamentario español ni por nuestro hiper burocratizado reglamento y por lo tanto pues no es válida para lo que aquí se le se le pretende efectivamente como muy bien ha dicho la profesora en este caso portavoz en esta comisión de investigación con el grupo parlamentario popular muy difícilmente habría podido ser incluso alumna muy difícilmente habrían tenido que hacer una excepción diciendo que tiene un muy alto recorrido profesional en la materia es como se abre ahí ese tipo de excepción pero hubiera sido también una alumna excepcional y en este caso lo excepcional no es un piropo de estos que tampoco quieren sino un demérito porque no reúne los requisitos básicos bueno vamos a continuar amigos vamos a continuar con vamos a cambiar de tema ya hemos hablado de Begoña Gómez de su silencio cómplice su silencio culpable yo creo que ha acabado una vez más su propia tumba no sé qué abogado del abogado que tiene el señor Camacho está haciendo una defensa política en vez de una defensa jurídica y es que claro si no da ningún tipo de explicación como dice el señor Vera quien calla otorga y usted está otorgando le están preguntando y le están afirmando que ha cometido una serie de dolitos y usted se queda callada pues Blanco y en botella como dice Bolaños vamos a ver lo que ha pasado amigos porque atención el juez rechaza abrir el caso del Seagate tras los nuevos hechos aflorados en el caso Coldo vamos a escuchar el siguiente vídeo el juzgado de instrucción número 31 de Madrid ha rechazado la petición de Vox de reabrir el denominado caso del Seagate al considerar que nada de los hechos nuevos que ha puesto en su conocimiento el citado partido político derivados de la investigación del caso Coldo tienen relevancia en la causa en el auto el juez coincide con la fiscalía que se opuso a reabrir el procedimiento al entender que los hechos a los que hacía referencia Vox no tenían nada que ver con la licitud o ilicitud de la estancia de la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas durante la madrugada del 20 de enero de 2020 el instructor sostiene que los hechos en cuestión ya fueron investigados y archivados porque se concluyó que la estancia de Rodríguez en el aeropuerto no tenía relevancia penal aunque pudiesen suponer una infracción de una obligación política en la resolución contra la que cabe aún recurso de reforma y subsidiario de apelación ante la audiencia provincial de Madrid el magistrado señala que no se acierta a entender la relación que puede haber entre la presente causa y el rescate o subvenciones gubernamentales a globalía una supuesta compra de oro para Bancaza y la intervención de Coldo García y de Víctor de pues ahí lo tenemos amigos el juez este juez no sé si tendrá algo que ver con el partido socialista para no reabrir el caso de El Sigrid después de toda la información que está saliendo pero atención que esto es importante dice el jefe el que fuera jefe de Barajas señala a Marlaska como responsable de la entrada de Delsi Rodríguez esto sí que es una acusación ya contundente señor Vera porque estamos hablando de que el responsable de Barajas está acusando de un delito de prevaricación al ministro del interior abiertamente que es dejar pasar a una de las delincuentes mayor buscadas del mundo a Espacio Schengel cuando estaba prohibido sí lo que hay que ver es si esa afirmación que hace estaría dispuesto a mantenerla en un juzgado si es que hay un juzgado que quiere reabrir el caso que ya veremos porque efectivamente con todo lo que estamos viendo que no se quiere hacer una investigación sobre este asunto claro este asunto es demasiado gordo ¿por qué es tan gordo? pues porque ahí entraban unas maletas y que nadie sabe qué es lo que había y evidentemente en las maletas había cosas no sabemos si había oro si había dinero si había ropa no parece que fuera ropa en fin algo había entonces quien se tenga que meter ahí e indagar tiene que llegar a cosas que igual resulta que los suburbios del Estado y las cloacas existen y por algún sitio le dicen oiga que aquí no se puede meter usted o a lo mejor lo han dicho ya y por eso efectivamente la investigación no va a llegar a ninguna parte pero es verdad o sea Marlaska no solamente habría prueba a ver quién se cree que el ministro del Interior no supiera nada de este asunto nadie nadie no se lo cree ni Marlaska pero Marlaska fue a una comisión de investigación y todos lo vimos y le preguntaron una, dos, tres, cinco, diez veces sobre si él sabía asuntos relacionados con esta circunstancia anómala de la visita de la señora Adelsi Rodríguez y él dijo a todo que no sabía nada y dice oiga ministro del Interior otra vez no sabe nada pero cómo es posible que no sea nada y lo dijo y se quedó tan pancho por eso habría que ver si este señor que efectivamente claro él sabrá porque vendría una orden de algún sitio entonces si es capaz de mantener esa acusación no solamente en un periódico donde sea sino en los tribunales porque ahí sí que tendría valor acusativo por evaricación y un valor político por haber mentido en una comisión de investigación que tendría como resultado o debería tener como resultado pues el cese la dimisión que la cosa que en España no se va a producir porque ya sabemos que aquí no dimite nadie porque Pedro Sánchez no quiere que dimita nadie este procesado me imagino que incluso ni condenado llegará un momento en que ni siquiera eso no dimite él con la mujer imputada pues entonces estamos nos reímos por no llorar pero es la situación o sea lo normal en cualquier país mínimamente serio es que si hay una investigación bueno pues se deja el cargo por lo menos para defenderte ordenadamente y que cuando ya en todo caso quedes libre pues libre de toda sospecha ¿no? pero para que incluso te puedas defender mejor tenemos el caso del fiscal general del estado que está investigado que está en fin imputado y claro ¿este hombre va a poder hacer su trabajo debidamente con una imputación o una investigación de este tipo? pues no pero ya no solamente es que pueda hacer su trabajo bien o mal sino que es que desde el punto de vista de la transparencia y de la limpieza de la democracia y de la imagen de la democracia de la estética y de la ética no es admisible y por tanto lo suyo es que le aparten y que pongan a otro durante ese tiempo en fin señor Tampoleo en España no dimite nadie pero cuando cesaron a Ábalos cosas sabían entonces hay muchas cosas que no nos están contando deberían de contarnos que sabían cuando cesaron a Ábalos que sabían ¿qué cree usted que sabían? pues desde luego que en Moncloa tenían pistas e indicios quejas y ruidos o sabían todo y ruidos de esta actuación entonces pues esto es muy grave y además de que a Ábalos le cesaron sabiendo algunas cosas ahora a Teresa Rivera parece ser que le van a dar esta vicepresidencia también con una responsabilidad política y social gigantesca entonces qué pena qué pena que a gente que tendría que estar apartada de la vida pública y dedicándose a otra cosa ya por fin si es que así debe que o la cesen y la recoloquen porque a Ábalos recordemos eso sí que le cesan de ministro pero luego le dieron la presidencia de una comisión en fin y otra serie de prebendas y ahora lo de Teresa Rivera que es insostenible que esta señora vaya a ser vicepresidente de la Comisión Europea pues vamos a seguir amigos porque el gobierno oculta directamente el expediente del fiscal europeo que supervisa el caso Coldo la fiscalía europea que es un escándalo aquí básicamente quien ahí lleva los casos a la fiscalía europea ahí están dormidos en un cajón y ni lo mueven ni para adelante ni para atrás igual resulta que están haciendo algo pero desde luego en fin algo se tendría que saber lo más sospechoso de todos es que en principio cuando no sabíamos mucho de esto la fiscalía europea llega uno a pensar que es que bueno es una fiscalía como es europea es independiente pero al final resulta que la fiscalía europea quien la lleva son fiscales aquí de España también y que los pone el fiscal general del estado y dice bueno pues entonces ya está evidentemente cualquier investigación que tenga que hacer la fiscalía europea con un asunto que afecta al presidente del gobierno a su entorno a sus ministros a lo que sea pues no se va a hacer como es debido ya sabemos ¿no? porque el fiscal general del estado ¿quién lo nombra? ¿de quién depende? decía Sánchez ¿de quién depende? pues claro depende de él entonces no la persona a la que él nombra no le va a investigar a él y esto si es un asunto hay que tener mucho cuidado con eso porque efectivamente si al final resulta que los asuntos los temas que presuntamente son gordos los más gordos y van a la fiscalía europea y la fiscalía europea no hace nada porque hay temas que están ahí y ya lleva mucho tiempo que no han movido nada igual están moviendo no sabemos pero hombre la gente que está en los tribunales los compañeros nuestros que llevan información de tribunales preguntan llaman y no les dan nada pues no han hecho ninguna providencia no han tomado declaración a nadie no han hecho ninguna no sé es una cosa sumamente extraña entonces sí no sé que lo aclare la fiscalía europea que al final y al cabo lo que sabemos es que es una fiscalía efectivamente depende de Europa de los tribunales europeos pero que al final son bien nombrados por el fiscal general del estado en España y esto pues es sumamente sospechoso evidentemente vamos a continuar porque atención que el minuto a minuto del chat al dama y coldo muestran una fuerte implicación de Calviño directamente en el rescate de Europa señor Tamboleo la señora Calviño que también se ha salido de rositas en todas las conversaciones se hablan de que ella tiene un protagonismo principal en todo lo que tiene ya el juez y las administraciones de la UCO en ese rescate de Europa hasta qué punto puede estar esta señora implicada en ese rescate y hasta qué punto puede estar implicada también en la trama coldo al dama ábalos sánchez etcétera etcétera y esa es la pena que esta gente lo que tendría que estar es colaborando con la justicia española y no yéndose ni a Brasil de medio vacaciones ni a un puesto europeo ni a diferentes lugares entonces qué pena y que bueno por lo menos ahora la gente hay alguna gente que sí que está despertando debido a los fallos estremitosos de todo nuestro estado y yo me quedo con una frase que ha dicho uno de nuestros médicos que estaba en Paiporta precisamente diciendo pagamos impuestos europeos y recibimos servicios africanos bueno pues entonces esos impuestos que tanto se pagan ese dinero a algún sitio tendrá que ir y la sospecha es clara y evidente que si no va a emergencias no va a sanidad no va a educación no va a las cuestiones en que los españoles tanto lo echamos de menos es porque el dinero se queda en otro sitio sí no pero señora Calviño está ya muy señalada en todo esto no en esta en esta historia justamente lo que ha salido más de Calviño es que Calviño no estaba a favor o sea no estaba a favor porque ella tenía información de que efectivamente pues en las en la cuenta de resultados digamos que en Europa había tenido un resultado positivo y entonces como que no sabía si era muy parece por lo que yo he leído en algunos periódicos o sea el que sí que estaba claramente a favor era era el ministro el señor Ábalos ¿por qué estaba a favor? pues porque evidentemente pues era estaba en la relación con Aldama y Aldama pues es el que estaba relacionados con unos y con otros y Aldama es el que estaba en la nómina de Europa ¿no? entonces no sé qué es lo que saldrá pero parece que ahí por lo que yo he leído que tampoco me conozco la historia hasta el final por lo que yo he visto parece que Calviño lo que estaría más bien era en contra de que se diera o que tenía sus reservas a que se diera la la se hiciera el rescate de la manera en que se hizo con esa rapidez etcétera etcétera bueno será un asunto que evidentemente me imagino que aflorará con todas las investigaciones que se están haciendo ahora pues amigos nos vamos a ir a publicidad antes vamos a darles un consejo pero ¿saben ustedes que Trump puede ser el primer presidente de los Estados Unidos que pueda acabar con todas las dictaduras de Sudamérica? la pregunta es millón si acaba con Venezuela caería inmediatamente Cuba y por supuesto caería Nicaragua y por supuesto y por ende el cárter de Puebla estaría prácticamente muerto y esto como afectaría también al gobierno de España el señor Trump ha amenazado abiertamente ya a intervenir Venezuela y ha dicho también que no descarta intervenir en Cuba y en medio de todo esto dirán ustedes bueno pero están los rusos los chinos ya ya pero los rusos se quieren quitar la guerra del medio y para negociar esa salida de la guerra tendrán que ceder esto es lo que se está planteando en estos momentos el eje del mar va a dejar sus colonias en Sudamérica para poder salir airosos de la guerra de Ucrania pues eso lo tendremos que ver pero mientras tanto voy a darles a ustedes un mensaje existen varios tratamientos para la artrosis de manos analgésicos antiframatorios terapia física calor con baños de parafina etcétera ahora surgen otros muy eficaz y más cómodos los guantes de relac cuantinanotec en sesiones de 20 minutos dan masaje vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional es fácil aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias los guantes de relac cuantinanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante llama ahora 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis y un descuento especial para todos los amigos del distrito de televisión y además recuerden no solo ya están los guantes para la artrosis en las manos también las rodilleras para la artrosis en las rodillas está cambiando esto la vida de miles y miles de personas nos vamos a publicidad y volvemos muy rápido con Maybo Petit y lo que va a pasar en América con la llegada de Donald Trump tenga miedo el señor Maduro está temblando Pulseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Pulseguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita o visita naturhaus en Plus Ultra líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen